Diversos indicadores anticipan una desaceleración inminente en los mercados, así lo afirma Jeff Hotman, director de análisis de Fidelity, que nos anima a sacar partido de una situación a la que califica de cíclica. Mantiene este experto que la buena noticia es que dicha desaceleración inminente probablemente sea temporal y los mercados deberían al menos recuperar el terreno perdido y tal vez cerrar en niveles superiores a final de año. Una corrección, nos dice, provocada por una desaceleración cíclica sería una buena oportunidad de compra. No obstante, lejos de lanzar las campanas al vuelo, Hotman mantiene que el entorno de inversión sigue siendo complejo, ya que el liderazgo sectorial continúa sin estar claro. Además, nos dice, se están produciendo revisiones a la baja en las valoraciones empresariales, ya que el crecimiento del beneficio por acción todavía tiene que materializarse para ponerse a nivel de la reciente subida de las cotizaciones. Con respecto a una visión del mercado más a largo plazo, Hotman apunta que cada vez más se aprecian señales de desaceleración cíclica. Señala en este aspecto que aunque no es probable que tengamos un verano de vender en mayo y salir del mercado en todas reglas, sí que se están acumulando suficientes señales de debilidad interna como para sugerir que en los próximos meses habrá una corrección de calado.